Esto de acá. Quiero en estos últimos minutos hacerme eco de algo que me pareció súper interesante que lo compartió la señorita Alejandra Jaramillo. Me pareció interesante. Y es precisamente cuando se habla de las mujeres. Ella hizo un video muy, muy chévere explicando el por qué ella no defiende a las mujeres y que no puede permitirse o creerse, mis queridos amigos, que porque es mujer hay que defender. Yo estoy de acuerdo y lo voy a expandir, que no hay que defender a la mujer por ser mujer, al hombre por ser hombre, si soy de raza negra a mi negro por ser negro, si soy de una ideología política a mi ideología por ser ideología y lo voy a aumentar, si soy religioso a mi religión por ser religión. Ella hace una reflexión que hay que aceptar, valorar, proteger, pelear y luchar por todo lo que venga desde el amor. Sea negro, blanco, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, transgénero, lo que sea, religiosos, testigos de Jehová, católicos, todo desde el amor. Pero pónganme ese video, mi querida producción, porque creo que es interesante. Soy mujer y no me gusta apoyar a otra mujer. Me gusta apoyar lo coherente, el sentido común, todo lo que venga desde el amor y el respeto. ¿Desde cuándo se tergiversó que ser feminista era apoyar ciegamente todo lo que diga o haga una mujer? ¿Quién se inventó que si tengo una opinión diferente a la de una mujer, entonces soy su enemiga y estoy en su contra? ¿Desde cuándo todo es ofensivo, discriminatorio, misógino y machista? ¿Quién dijo que las mujeres queremos lo absoluto y totalitario hasta acabar con todos los hombres porque simplemente son hombres? ¿Quién se inventó todo eso? ¿Quién dijo que no los necesitábamos? Cuando en equipo un hombre y una mujer juntos construyeron lo más hermoso y valioso que yo tengo, una familia. Soy mamá de un varón. Me crió mi mamá, pero también mi papá. Tuve un abuelo amoroso que me enseñó con el ejemplo. El último hombre que estuvo conmigo me trató como a una reina. Y el padre de mi hijo es un caballero en todo el sentido de la palabra. ¿Quién dijo que los hombres son nuestros enemigos o hay que tirarles bandera negra creyendo que esto es una guerra de géneros? Yo le apuesto al amor, al sentido común, al respeto para todo ser humano, al respeto para niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Se trata de todos, no de un género. Ahí está, un bonito mensaje. La verdad que me gustó mucho y se los he compartido, aunque seguramente ya ustedes lo han visto. Pero me voy a quedar con esta reflexión bastante importante con Alejandra. Que además Alejandra es un gran ejemplo hoy del talento nacional que se puede exportar y que está luchando en otros horizontes. Yo sé que no me va a recordar, pero hicimos unas escenas en Ecoavisa en una novela que sale en Amazon Prime. Se llama La Tricolor. Sí, una novela que fue un desastre. Pero, sí, fue un desastre. Pero ahí estuvimos haciendo un par de escenitas con ella mucho antes de la tragedia de Efraín Ruález que tocó a todo el país. Un gran mensaje, un gran mensaje para todos, para los que escuchan, respeto desde el amor. No es que están mal las luchas sociales ni las luchas de género. No está mal todo eso. Está mal que llevemos las cosas al extremo en ciertos casos. Pero, muy bien por Alejandra. Un saludo, pues sí, pues nada. Que le vaya excelente en todo lo que hace. Un saludo, pues sí, pues sí.